Música Música Guérdame el amor, que te sobra para dar el resto de mi amor Más amor, llevas poquito a poco Guérdame el amor, que te sobra para ser tu pañal Ay, 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 entre la luna y yo no existe diferencia Ay, 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 si ya no soy sol, mi corazón Esa ríe sobresalta, me da paz Y me acaricia el alma Ay, mal amor, llevas poquito a poco Guérdame el amor, que te sobra para dar el resto de mi amor Más amor, llevas poquito a poco Guérdame el amor, que te sobra para ser tu pañal Ay, 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 ay Mal amor 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 Quedas poquito a poco Guérdame el amor, que te queda para dar el resto de mi amor Más amor Quedas poquito y mucho Guérdame el amor, que te sobra para ser tu pañal Guérdame el amor, que te sobra para ser tu pañal Te pido, guérdame el amor Te pido, guérdame el amor ¡Wuuh! 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 Academia de Canto